El nombre de Concha Piquer dentro del mundo de la canción española creo que significa una de las mejores y está mal que yo lo diga porque soy su hija, pero creo que muchos coincidirán que creo que es y ha sido, ha sido la mejor no por nada de más, sino porque ella creó ese estilo, el estilo de la canción española gracias a Rafael de León también, que se encontraron, fueron como hermanos íntimos amigos y luego ese maravilloso músico que era Quiroga y que entre los tres hicieron tantas y tantas canciones inmejorables todos los discos eran un éxito y todos los espectáculos siempre eran un éxito precisamente porque las cantaba mi madre, Doña Concha Piquer y luego porque se interpretaban de una forma especial y Rafael de León irrepetible y un Quiroga que era maravilloso ojalá tuviéramos muchos, no digo que no haya hoy en día, que los hay pero no hacían, no hacen tantas como entonces entonces parecía como, era tan fácil, era esa difícil facilidad de hacer las cosas muy bien la verdad es que hay músicos maravillosos hoy pero les cuesta más trabajo hacer por ejemplo 10 éxitos en un año y eso les pasaba a Rafael de León y a Quiroga que hacían 10 o 12 o 14 éxitos en un año y las cantaba pues Concha Piquer su carrera cinematográfica realmente no le importó nunca ella sabía perfectamente que no era mujer de film como yo le llamo ahora, de film que era una mujer de película, era una mujer que realmente no daba en cine que era una mujer de cantar en directo que era una mujer de estar encima de las tablas de saber llevarse al personal desde la primera fila hasta el final del gallinero y eso no se puede conseguir en cine en cambio hay artistas que sí lo tienen y o incluso las dos cosas ella no tenía esa virtud y como lo supo pues realmente cuando hizo ya la última que yo creo que tenía yo 7 años en Argentina que se llamaba Me casé con una estrella ya nunca más volvió a hacer cine aunque le ofrecieron muchas cosas pero ella sabía que no daba en cine y entonces se conformaba yo lo que he hecho de menos a veces es cantar pero yo agradezco tanto al público todo lo que me ha querido, lo que me querrá porque tú verás, yo me moriré cuando tenga ya 80 y tantos años y el público me seguirá queriendo no me hace falta ser excelentísima yo he rechazado todas las medallas habidas y por haber como bien se sabe incluso en la época de Franco rechazó Isabel la Católica que Dios mío en aquella época rechazar aquella medallita era bastante difícil sentó muy mal al personal pero bueno, ella era muy suya y no echó de menos el aplauso del público lo agradecía, el cariño y estaba muy, muy, muy contenta de estar en casa de viajar conmigo nos íbamos a Nueva York, nos íbamos a Roma íbamos a París hacíamos viajes a Hong Kong hicimos un viaje a Bangkok maravilloso siempre en octubre nos íbamos las dos algunas veces íbamos acompañadas de Curro y de mi padre y otras veces las dos solas y fue muy feliz y nunca echó de menos pues no sé el público ni el aplauso